¿Qué es la reforma? 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 Pasemos a la siguiente, por favor. Me gustaría hablar de las disposiciones específicas que vienen en el T-MEC en materia de energía. Se ha manejado mucho esta idea de que hay una exclusión por el hecho de que hay un capítulo 8 que señala que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México tiene el derecho soberano de modificar su constitución. Esto es un hecho enunciativo, es decir, esto es lo que se está plasmando en nuestra constitución, pero de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el tratado a través de cambios constitucionales. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos tienen que ser compatibles con los compromisos del tratado. Entonces, no podemos tomar el capítulo 8, que tiene que ver, por cierto, en particular y específicamente con hidrocarburos, y argumentar que eso nos da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que tenemos en diversos capítulos del tratado. El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico. Lo hace a través del capítulo 14 en materia de inversión. Primero, solo se permiten excepciones al cumplimiento con lo que está plasmado en el tratado, si en el acuerdo en sí se establecieron reservas específicas, reservas llamadas medidas disconformes, donde se hace una excepción a la aplicación del tratado. Si México no solicitó excepciones específicas adicionales a las que vienen en el tratado, entonces no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en actividades productivas en el sector eléctrico. Hay reglas también en el tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y, sobre todo, no discriminación a favor de los monopolios estatales. Hay un nivel mínimo de acceso que negociamos con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá en materia del sector energético, que es proporcionarles el acceso que tienen nuestros socios del acuerdo transpacífico y del nuevo acuerdo con la Unión Europea. Como está estructurado el tratado, el sector energético puede seguir abriéndose en el futuro si decidimos de manera soberana hacerlo unilateralmente. Y esa nueva apertura se incorporaría en el tratado. Pero lo que no puedes hacer es retroceder. Es decir, echar para atrás este nivel mínimo de acceso que se da, si se hace, y lo puede hacer de manera soberana el país, sería sujeto a solución de disputas dentro del tratado, del acuerdo transpacífico también y del acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, estos son algunos de los ejemplos a continuación que quisiera enseñar. ¿De dónde hay un alto riesgo de que la reforma propuesta contravenga los compromisos de México? Esta no es una lista exhaustiva. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ampliación del alcance de exclusividad del Estado y darle el control a la CFE en su totalidad del sector eléctrico, se reduce con esta regla que se establecería de que CFE produciría al menos el 54% de la energía en nuestro país, se acota el mercado, se acota el espacio para que operen el sector privado. Esto afecta las condiciones de inversión a través de las cuales decidieron invertir en nuestro país, establece condiciones de discriminación a favor del monopolio del Estado. Básicamente, lo que hace es CFE absorbería a los reguladores estatales que operan de manera independiente y se convertiría CFE entonces en juez y parte. Cancela los permisos de generación existentes, cambia los criterios de despacho eléctrico a cargo de CFE para que ya no operen con base en criterios económicos, donde entra primero la energía más barata. Eso también es un cambio a las condiciones de inversión, una afectación por parte de una discriminación hacia la empresa del Estado. Y la cancelación de certificados de energías limpias, además de crear una serie de incentivos muy importantes que afectan la inversión en energía limpia, afectan nuestra capacidad de cumplir con los compromisos en materia de medio ambiente. Asimismo, no se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica y no lo está. La siguiente, por favor. Ya mencionó Ana, digamos, algunas de las afectaciones, digamos, lo que viene siendo la percepción de Estados Unidos y Canadá también de las afectaciones que se tendrían con esta reforma. Pero básicamente los socios comerciales tienen dos mecanismos para poder acudir a los mecanismos de solución de disputa. Uno son los paneles Estado-Estado, donde nuestros socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado e imponer represalias comerciales en los sectores más exitosos de exportación de México. Y por otro lado, los arbitrajes inversionista-Estado, donde la experiencia nos muestra que puede haber pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos que se han mencionado, en especial en materia de expropiación indirecta. Pasaría ya a la siguiente y a la última, por favor. Nada más. La siguiente. Básicamente, México tiene la posibilidad soberana de modificar su constitución, pero esto conlleva costos muy importantes si es que al hacer esos cambios se viole el T-MEC. Y el T-MEC es un instrumento fundamental para nuestra economía. Espero que sigamos hablando de esto en las siguientes intervenciones. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría precisar algunos de los comentarios que hizo Raúl respecto a la intención de la negociación, en la historia de la negociación, y puedo hablar al respecto porque estuve ahí. Para empezar, es incorrecto señalar que el capítulo 8 se incluyó después de la firma del tratado. Trabajamos de la mano, como lo señalé en mi presentación inicial, con el equipo de transición de la administración del presidente López Obrador en los meses de julio y agosto, en todos los ámbitos de la negociación, incluido el tema de energía. Y fue ahí donde se sustituyó lo que teníamos como un capítulo de energía a petición del equipo de transición. Fue un trabajo conjunto de las dos administraciones, la saliente y la entrante. Y ese capítulo para nada tocaba el tema de ampliar la apertura del sector. Por supuesto que se enfocaba únicamente en temas de cooperación en materia de energía. Intercambio de información, interconexión de las redes eléctricas, trabajo en términos de transparencia en la regulación. De ninguna manera buscaba ampliar el horizonte de la apertura. Y no sucedió después de que ya había acabado el sexenio anterior o que se había firmado el acuerdo. Sucedió antes. Los invito, si quieren ver cómo se veía ese capítulo, a que vean la carta paralela que existe en materia de energía entre Estados Unidos y Canadá, porque ese es el modelo que estábamos siguiendo. Yo lo veía como un capítulo muy noble porque hablaba de cooperación energética, que es de lo que estamos hablando en este momento, entre los tres países. Entonces, esa es una precisión. Y es un hecho que no podemos utilizar lo que viene en el capítulo 8, que es una declaración que señala lo que está plasmado en nuestro marco legal, es decir, que tenemos derecho a modificar nuestra constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la nación, pero no lo podemos aislar del resto de los compromisos del tratado. Es lo que yo señalaba. Entonces, en ese sentido, no podemos utilizar el capítulo 8 como un as bajo la manga para decir que no podemos entonces cumplir o no debemos cumplir, no tenemos la obligación de cumplir con todo lo que se plasma en el capítulo de empresas comerciales del Estado, acceso a mercado, obstáculos técnicos al comercio y, por supuesto, en materia de inversión. Y un tema que mencionaba Almudena que me parece importante es cuando se habla de que va a haber una certeza jurídica para garantizar esta división de 54% y 46%. De entrada, como está redactada la reforma, dice que CFE tendría por lo menos un 54%. Puede ser 54%, puede ser 60%, puede ser 80%. En este momento no lo sabemos. Y el sector privado tendría hasta un 46%, que puede también significar que se le dé un 10%. Entonces, hay una incertidumbre jurídica en este momento sobre qué ocurre el día en que entre en vigor la reforma y se cancelen los permisos. Esa es la incertidumbre para los generadores del sector privado y, peor aún, para todos los usuarios que compran energía de estos proveedores. A ver, déjame hacer una preguntita que surgió de una de las mesas aquí. Dijeron, los contratos no se van a cancelar si son legales, se van a contratar si son ilegales. Aquí se dijo. De esto, muy brevemente, ¿qué piensas? Mira, ese es un tema que se ha manejado mucho. Yo creo que es muy importante que el Estado, que por cierto, con el sistema vigente actual, garantiza su presencia, su autoridad rectora, como planeación, que el sistema eléctrico tiene la rectoría del Estado para planear la estructura del sistema eléctrico y, a partir de ahí, también controla lo que viene siendo transmisión y distribución. Entonces, no estamos hablando de un sistema que se le haya entregado a los privados. Esta comparación con otros esquemas a nivel internacional, donde se habla de una privatización, no es el sistema que tenemos actualmente. Un tema importante con lo que tocas en materia de los contratos. Si se detecta que hay actos de corrupción, si se detecta que hay ilegalidad, existen los mecanismos domésticos hoy en día para enfocarlos. De hecho, les voy a decir, existe un capítulo anticorrupción en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que puede ser utilizado. No necesitamos hacer una reforma constitucional para atacar problemas específicos que se identifiquen en materia de corrupción o ilegalidad. Muy bien.